La conferencia dúo de titanes de vino, acción inaugural del homenaje a Perucho Figueredo Cisneros. En la misma, el historiador Miguel Antonio Muñoz destacó lazos afectivos, inquietudes sociales y anhelos libertarios en los que convergieron patricios vallameses del siglo XIX. El especialista enfatizó en la comunión de ideas entre Carlos Manuel de Céspedes y el autor de la marcha guerrera que es hoy, himno nacional de Cuba. Perucho y Céspedes, afirmó el investigador, no solo compartieron iguales destinos geográficos, también coincidieron en filosofías de vida, intereses y lo que es más importante aún, en su pasión por Cuba. La segunda edición de la jornada La Patria os contempla orgullosa, se extenderá hasta el próximo 18 de febrero. En su contexto, también tendrán lugar acciones en plataformas digitales y el acto central por la efeméride. Pedro Figueredo Cisneros, el Perucho de la historia cubana, es ícono del mestizo vallamo. Rendirle tributo, enorgullece y honra. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión GranMense.